Ahí están las madres y la gente, bien bien Feliz Día de la Madre a todas las mamacitas y a todas las señoras de todo el mundo, a las que nos venden Dios las bendiga siempre Qué más muchachos, bien Al omerón monstruo ahí en la banca, hombre Este equipo está bien, Arcelain ¡Muy a mano! ¡Ey, ey, ey! ¡Muéstrale el video, muéstraselo! ¡Muéstrale el video! ¿Qué dice Keiner? Quítate las manos ¡Claro! ¡Uno! ¡Eso! ¡Qué prostazo! La tribuna, ¿cómo están las tribunas? Estamos con ustedes, aquí para estas princesas ¿Cuáles son las del Día de la Madre? ¡Mírala, aquí están todas! ¡Salud! ¡Dios las bendiga! ¡El primero! ¡Un león, pero mejor el portero Andrés Romero! Carlos Almarios contra golferral Camilo se saca uno ¡Claro! ¡Claro! ¡Vac überras! Carlos Almarios contra golferreal Camilo se saca uno ¡Blanca! por poco Yosimar se va a bañar Edric Oskano ¡Bonazo! El Edric ingresó Bien el Edric ahí dos por uno ¡Bonazo! 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 ¡Saluda! ¡Bonazo! 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 ¡Siguiendo los pasos a Drogapharma que gano! lived y como quedo los bendecidos ¡Empataron! ¡Se acercaron a bendecidos! Regresamos otra vez. Real Camilo. Ahí estamos aprendiendo. Luisito. Ahora juega con Real Cincele. Sí. 5 a 4. 5 a 4. Tienda deportiva. De Víctor Martínez. Fisioterapeuta. También de EGL. Tequinesport. Uniformes deportivos. De Muro Yalo. Uno, dos, tres. Real Camilo. Inversiones Vergara. El externo, el gran Tony. También de Don Pescado. En la avenida Bucaramanga. 360 Fitness Funcional Gin. Manuel Pérez Vergara. Oncología. Pat거. La avenida Bucaramanga. Elui Box Utility. Legal Dynamic.